Con Marvel's Spider-Man 2 en el mercado hace unos meses, sé que no soy el único que lo terminó ya varias veces, a expensas de que Insomnia Games libere el maldito New Game Plus. En fin, cada vuelta que le doy me he percatado de varios problemas o áreas de oportunidad que me gustaría que reparen o ajusten en una futura secuela. Sí, ya estamos hablando de Marvel's Spider-Man 3. Hagan sus apuestas, esta madre para mí sale en 2028. Si tú consideras que algún detalle me faltó, déjalo en los comentarios, aunque dejaré la aclaración que temas como el New Game Plus, que desde el primer juego se han agregado en actualizaciones meses después, aún sabiendo lo ansiosos que estamos por tenerlo, no lo voy a incluir. Por cierto, ya se sabe que llegará el 7 de marzo, así que suscríbete papirrinas y te contaré todo lo que venga por allá. Número 1. Iniciaré con uno que seguro muchos les extrañó. El sigilo en Marvel's Spider-Man 2 fue inexistente. Es decir, estaba ahí como posibilidad, pero el diseño de niveles no se prestaba para sacarle provecho. Se nota que tenían muchísimas ideas ya que incluyeron el webline, pero la experiencia en general te invita al combate directo. Más bien yo diría te obliga, porque los poderes del simbionte son prácticamente una invitación al desastre. No es como que el personaje sea ajeno a esta materia. En títulos de otros estudios, se exprimió y de una forma bastante efectiva. Esto me dolió a mí específicamente porque siento desaprovecharon la oportunidad para acechar de forma agresiva y misteriosa a los enemigos desde las sombras con el simbionte. Más o menos parecido a lo que hace Peter en la misión de Mary Jane en los suburbios. Pero con nosotros al mando sería espectacular. Sin duda había posibilidades para expandir las bases de lo que ya se había presentado en el primer juego y decidieron dejarlas fuera. Más raro porque literalmente no hay una sola situación donde debamos usar el camuflaje de Miles, siendo más una curiosidad que una mecánica. Pudieron aprovechar esto para que ambos personajes se diferenciaran muchísimo más y que los niveles del muchacho se basaran más en acechar. En el juego anterior, los escenarios se abrieron a lo vertical, pudiendo jugar mucho más con las posibilidades. Mientras aquí pensaron en la simpleza del primer título, lo cual espero tomen en cuenta para el próximo juego. Número 2. Otro detalle que me dejó bastante decepcionado fueron los crímenes, que aunque con ligeras variaciones, se basan en golpear enemigos que poco a poco aparecen para fastidiarte. Sí, te darán tareas secundarias como llevar a un civil al doctor o que de pronto se está incendiando un edificio y debes tapar las tuberías de gas. Pero al final de todo, solo es pégale a estos cuates hasta que dejen de aparecer. El combate es cómodo, pero hace falta crear tipos de delitos que no se sientan tan monótonos en el postgame. No sé si es percepción mía, pero el primer título no se sentía así. Había secuestros, robos a tiendas, persecuciones y demás que acá algunas no están. Para este punto, pienso que debieron traer mecánicas de juegos antiguos como rescatar gente antes de caerse, la clásica del globo o que la aplicación del amistoso vecino recibiera encargos de distintos ciudadanos y así tenernos ocupados la mayor parte del tiempo. Tareas monótonas, baja mi gato del árbol o me robaron el celular, ¿puedes ayudarme? No sé. Pequeños encargos simples que ayudan a que el mundo se sienta más vivo fuera del hombre araña y de todos sus villanos. De eso sí tenemos, está la misión de Howard y demás, pero ¿por qué no exprimirlo muchísimo más? Y hablando del postgame número 3, siento que no debieron ignorar la duración del juego. Ya les he dicho que no esperaba un título de 60 horas, la vida no me da para tanto, sin embargo unas 30 para platinarlo creo que no le habría venido mal, solo 10 horas extra y es todo lo que pedía. Ahora, sobre el contenido que me gustaría ver, estaría interesante que aprovecharan misiones como las de la flama, la de Howard y menos como las del camaleón, que sí, te recompensan al final con una cinemática y revelando al villano, pero hasta entonces se trata de repetir una misma tarea varias veces. Y retomando el tema del sigilo, me hubiera gustado que los desafíos de misterio aprovecharan esta mecánica, más sabiendo que solo pueden usarse con Miles Morales. En los dos primeros juegos era retador conseguir las tres medallas, pero aquí es de lo más sencillo. Las mejores partes dentro de todo el título es fuera de la campaña, esos momentos donde Peter y Miles conectan con la ciudad, ayudan a la gente, cuando el muchacho colabora con varios alumnos de su escuela, eso me gusta, quiero más de eso. En cambio, tener que conseguir Spider-Bots, está bonito el fanservice, pero no me parece la mejor forma de exprimir el gameplay, ni siquiera este propio universo. 4. Lo siguiente es algo más estético que podría darle la vuelta a la experiencia y sería genial que durante el siguiente juego, la ciudad aumente de tamaño y no. No me refiero a lo horizontal, sino a lo vertical. Los edificios deberían ser mucho más altos que los que ya conocemos. No es que el trabajo presentado hasta ahora sea malo, de ninguna manera, pero imagino algo un poco más masivo, como lo que se vio en esa demo de Matrix hace un tiempo, que te sientas una hormiga dentro de toda Nueva York. Esto lo pienso porque realmente ya no se me ocurre cómo expandir el mapa. Seguramente mantendrán estos escenarios, pero me da la impresión de que la evolución lógica podría hacer aumentar el tamaño en otra perspectiva. Ahora, otros juegos de Spider-Man permiten el acceso al subterráneo o secciones como la Estatua de la Libertad. Quizá para este juego le vendría bien algo del estilo, ¿no crees? Para este punto, sobra decir que será muy difícil para el estudio extender el tamaño del mapa, así que tendrán que aplicar algún tipo de variación para que se vea distinto. Quizá que la ciudad sufra de algún cambio radical para diferenciarlo, pero quién sabe. ¿Tú qué crees que puedan hacer al respecto? Número 5. Siguiendo en la línea de lo superficial, no vendría mal, más trajes. Hermano, ya no me entra que muchos disfraces del primer juego se quedaron afuera. Sé que el objetivo era que tanto Peter como Miles tuvieran los mismos, pero oye, no puede ser que teniendo un grupo de posibilidades enorme, prefirieran esas apariencias extrañas creadas por desarrolladores y artistas de distintos orígenes. Nada en contra de esos trabajos, algunos de hecho se ven bastante bien, pero hay bastantes ausencias que bien podrían estar de base. Sé que meterán más en próximas actualizaciones, aunque parece que Miles tiene un problema ahí, ya que con pocos años de carrera, Peter tiene más del triple de posibilidades en esta materia. Así que más vale que Insomniac se ponga las pilas a ver qué hacen. Número 6. Ahora, el combate está bien, pero creo que se desaprovechó una clara oportunidad para peleas más dinámicas. A ver, no tengo ningún conflicto con este apartado, pero sé que muchos esperábamos más, especialmente por las posibilidades que el propio juego plantea, pero parece quedarse corto en exprimir. Hablo desde luego de poder cambiar entre cada uno de los personajes en medio de un combate. Podemos hacerlo sin conflicto en el mundo abierto y es genial, pero es cierto que la idea no se explotó con el máximo potencial, más teniendo Batman Arkham Knight de hace 8 años donde podías hacerlo en tiempo real. Siendo honesto, me parece una oportunidad totalmente desperdiciada el utilizar la velocidad de la consola para el viaje rápido, pero que el cambio entre Spideys no se pueda hacer igual. El tercer juego parece anticipar la aparición de Silk, así que con tres personajes en marcha sería genial ver algo más dinámico que en esta secuela. Y número 7. Un punto extra que quizá está de más, pero juro por Dios que no quiero volver a ver. Trajes patrocinados. Ese disfraz de Miles Morales me rompió, y es que el problema ya no es solo el propio traje, que para gustos hay colores, pero la mayoría estaremos de acuerdo en que se ve muy mal. Independientemente de eso, te saca demasiado de la experiencia porque no tiene sentido que el personaje cambie de disfraz de manera tan dura, más porque se encontraban en un punto muy delicado en la ciudad como para estrenar vestimenta en ese momento. Comprendo que debió ser algún deal que hizo Marvel o Sony para sacarle un poco más de provecho, pero aunque de preferencia no quiero que lo vuelvan a hacer, si sucede, al menos intégrenlo de una forma más natural dentro de la historia, y no de forma que se note que es un maldito comercial. Así de plano nadie te lo va a recibir de buena gana. Y ya gente, esos son los detalles que más me gustaría tengan en cuenta a la hora de hacer una tercera parte de Marvel's Spider-Man, aunque quien sabe. Igual y nos toca antes una secuela de Miles Morales. Los planes pueden cambiar rápidamente sin que nos demos cuenta, así que habrá que esperar. Como sea, me gustaría conocer tus opiniones. ¿Qué te gustaría que tuviera la tercera entrega del Hombre Araña en PlayStation? De momento nos queda esperar al New Game Plus con nuevas características y trajes. Y quién sabe, igual nuevos DLCs en un futuro. Así que suscríbete para estar al pendiente de todo este contenido. Además dale un like para saber si te gustó este video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!